Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. El olor nauseabundo, putrefacto, ese olor apodrido y más que tenemos por estas épocas aquí en el país, me hace acordar de dos episodios. Uno es un chiste, un chiste de esos malos, pero al fin y al cabo chiste, que suena mejor cuando se utiliza la jerga de Benedetti, pero pues esas palabrotas a esta hora pues no caben, ¿no? Uno las dice a otra hora, pero no pues a esta hora. Pero el chiste es más o menos este, y suele pasar cuando fascinerosos, bandidos, saqueadores, salteadores de caminos y especímenes idénticos se juntan para delinquir. Un día se juntaron cuatro tipos, uno de ellos era sordomudo, para asaltar un banco. Había 100 millones de dólares ahí. Pues consiguieron el objetivo, se volaron, fueron a su guarida, se sentaron y el jefe de los cuatro fascinerosos dijo, vamos a hacer una repartición equitativa. 30 para usted, 30 para usted, 30 para mí y 10 para usted. Los 10 eran para el sordomudo. Inmediatamente eso sucedió. El sordomudo dijo, oiga, pero venga, ¿cómo así? Una repartición equitativa nos tocaba de a 25, ¿cómo así que a mi 10? Inmediatamente el jefe y todos los demás le dijeron, oíme, ¿y vos no eras sordomudo? Y dijo, sí, pero ante la tumbada cualquiera habla. Y a mí me parece que aquí hay una tumbadota grandota. Y el segundo episodio, después de la reacción sonriente, el fulano, me pareció ver a Nerón tocando arpa mientras Roma se incendiaba. Sí, todo tiene una repetición en la historia, ¿no? Historia en materia deportiva que no pudo contar al final nuestra selección nacional. Terminó sexta en el mundial. Y hay algunas cosas que hay que puntualizar. Primero, ahora es muy fácil salir a decir. Bueno, siempre ha sido fácil, pero antes de esto yo sí quiero decir algo con relación a una convocatoria que circuló el día viernes. Dije, porque era así, que la convocatoria iba a salir ese viernes. Y la idea era hoy, esa. Pero, le hicieron entender a los que no entendían que era mejor esperar qué iba a pasar con la sub-20, a ver si se podían utilizar piezas de ahí sin alterar el ecosistema y qué iba a pasar con equipos como millonarios y nacional en los cuadrangulares. para poder hacer la situación con absoluta como la citación, la citación, no la situación, la citación con alguna comodidad. Entonces, se decidió postergar. Cuando eran las 10, 11 de la mañana y este pechito veía que no salía la convocatoria, pues, hago lo que tiene que hacer un periodista, que es llamar la fuente y le escribí al presidente de la federación. presidente que pasó con la convocatoria y me dijo, creería textualmente, creería que va el lunes. Ya después se vino a confrontar que evidentemente iba para el lunes por estos aspectos que era mejor esperar a que tuvieran solución a algunos problemas el fin de semana. Algunos se solucionaron, otros no. Por la tarde, cualquier guasón de esos que aparecen en redes sociales sacó una convocatoria. Pucha, cayeron redonditos. Mire, yo si les digo algo, no es difícil caer en una trampa de esas. Cualquiera puede caer, pero esto tiene que servirle de lección a los periodistas serios y profesionales. No pueden estar copiando. Es que para algunos es muy fácil, ¿no? Hacer el periodismo. Van, se maquillan, se ponen una corbata y se van, o sin corbata. Van y se sientan o se apoltronan o se tiran ahí en alguna silla a hablar bobadas en los programas de televisión de la tarde y la noche y a pontificar y a joder a los demás. Eso es muy fácil. Hacer periodismo así es facilísimo. Yo les dije estos días, tengo un secreto y el secreto es de los de vieja data que tenemos amigos, sí, pero fuentes primero y sabemos diferenciar amistad de fuente y uno en la vida periodística tiene que tener más fuentes que amigos y si alguno de esos amigos es fuente, hay que tener un límite y un límite que hay que saber manejar. Pero resulta que ahora nos llenamos de periodistas de Google y Twitter y de Instagram y de TikTok y de todas esas redes sociales. Entonces lo que ven por ahí lo consideran cierto, real y no lo verifican. Por eso caen. Ah, que es muy fácil caer, sí, cualquiera puede caer. Pero eso pasa precisamente por no verificar. No voy a dar el nombre, pero por la tarde me llamaron dos amigos periodistas. ¿Viste la convocatoria? Llamaron a James. ¿De cuál convocatoria? No, mira la convocatoria y me mandaron ese esperpento. Y cuando vi que decía James Rodríguez desempleado o algo así, dije no, esto no, esto no es serio. Además, mirando los nombres dije no, esto no, esto no es verdad. Y como tenía la verificación tempranera, le dije a mis dos amigos periodistas y ellos lo saben, le dije oiga, no, 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 bajen eso, quiten eso que eso no es verdad. La convocatoria va el lunes. Esa tiene que ser una elección, ¿ya? Una elección para todos, muchachos. Caer, cae cualquiera, pero siempre y cuando, a ver, cae cualquiera, pero es muy fácil verificar eso. Hablen con sus fuentes. Ahora, si no tienen fuentes, pues lo lamento. Me parece que no, que no son periodistas ni son buenos. Y si son periodistas no son buenos. Ahora sí, voy con la de, con la de Colombia. La selección pudo haber ido más lejos. A mí ese equipo me parece muy bueno. Y yo, doctor Yesurún, si fuera usted, claro que no soy usted, le daría prolongación en el tiempo a este equipo. Y le daría a Cárdenas la responsabilidad del 23. Y le diría, venga, échale mano al 23 con esta base y súmele los jugadores y súmele los jugadores que por edad puedan encajar y mantenemos un hilo conductor porque estas selecciones tienen como razón de ser eso, un hilo conductor. De las menores, menores, pasar a las más grandes, a la absoluta, a la 23. Pero todo tiene 15, 17, 19 en Europa, 20 aquí y ya. Y en Europa también hay una que se llama Sub-21 y luego vamos a Sub-23. Eso tiene que tener un hilo conductor y esa fue la primera diferencia con Italia. Todos esos jugadores, antes del partido contra Italia y fue mi primer comentario en RCN Televisión, les dije, esta selección es una selección hecha salvo dos jugadores y uno de ellos no jugó el 16. Todos los jugadores vienen juntos desde la Sub-15 en Europa. El 16 era faticante y no jugó. El resto, todos venían juntos. Entonces, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no seguimos el ejemplo? Mantengamos este equipo y lo proyectamos a 23, ¿ya? Lo proyectamos a 23, que no termine aquí, que no se acabe aquí ese trabajo. Ahora, yo sí le digo con todo respeto al Profector Cárdenas que hay que tener mejor análisis de rendimiento de los rivales, un scouting superior. Me temo que los problemas que tuvimos con todos los rivales que apenas vinimos a enderezar en el entretiempo pasa porque no hay la suficiente información de los rivales. y eso no solamente compete al DT, sino a todo el cuerpo técnico, a todo, todito. Él tiene que tener unos analistas de rendimiento que le miren a los rivales y le entreguen un dossier. Bueno, no le pueden entregar los anales del Congreso, ¿no? Un mamotreto, ¿no? No, una cosa, a los analistas les enseñan a hacer ese resumen, pero que se conozcan los puntos débiles y fuertes de los rivales, porque qué casualidad que en todos los partidos Colombia necesitó de 45 minutos para mapear, testear y rastrear al rival y por eso los segundos tiempos siempre fueron mejores que los primeros y se notó la mano del técnico. Entonces, yo lo primero que haría y lo digo respetuosamente y no estoy descalificando a nadie, a mí me parece que el cuerpo técnico mostró ser calificado, pero tiene que ajustar algunas piezas y pasó contra Italia. El primer problema de Italia era este, que era un equipo hecho, porque no nos metamos mentiras, Italia fue mejor que nosotros y ganó bien. De pronto más largo de lo normal, pero ganó bien. Entonces, ellos venían juntos desde el Sub-15, ya es un equipo articulado con automatismos. Y en segundo lugar, ellos sí nos mapearon a nosotros, ellos sí tenían un campograma claro de lo que era Colombia. Hombre, es así, tanto es así, que no pusieron a Faticanti, el número 16, que venía jugando habitualmente, y montaron en la nómina a Samuel Giovanni, el número 6. Tenía una misión, tapar a Ocampo, y lo hizo, y le puso el partido a cuadros a Colombia y a Ocampo, al punto que terminó sustituido. La espalda de Ocampo fue trabajada por el 9, Giuseppe Ambrosino. Y después, ¿no? Vino todo el trabajo de ABP. En la transmisión también dije que había dos equipos en este Mundial que tenían mucho trabajo de pelota quieta, de jugada de estrategia, lo que mal llaman algunos, ¿cómo es? Táctica fija, que eso no existe. Las jugadas de estrategia las tienen muy bien aceitadas a través de un jugador marcado con la camiseta número 8, que es el goleador de ellos, Chechare Casadei. Ese jugador nos hizo los dos primeros goles. Dije que esos dos equipos eran Italia y Corea, y preciso, gol de Italia. Y ayer Corea gana también de una jugada de estrategia en lanzamiento de tiro de esquina. Ellos saltan como en el voleibol, que saltan tres y al final el que le pega la pelota es uno. Ellos hacen todo ese tipo de trabajos. Y en Italia en particular siempre llegan al segundo palo a través de este jugador. En jugadas en movimiento y pelota quieta. Por lo tanto, nunca lo mapearon y ese jugador estaba en la zona de puerta. Como puerta se iba, él atacaba esa espalda y Torres no lo pudo mapear. Conclusión, ellos sabían más de nosotros que nosotros de ellos. Pero ya está. Y a mí me parece que después el equipo estaba engranando y tal y el técnico tocó el equipo. No lo debió tocar. Si quería sacar a Ángel, sáquelo más adelante. En este partido, por ejemplo, mire, ustedes saben que yo he criticado mucho a Ángel y me parece que no es tanto como dicen. Pero este campeonato mundial lo jugó bien y se ganó el puesto de titular. Se lo ganó. Es mucho más que cabeza surtado. Pero mucho más. Eso pues no se puede negar. Ya, eso no se puede ocultar. Conclusión, deje el equipo que estaba andando bien. Pues no lo meta todavía. Si lo va a sacar después y va a refrescar, sáquelo en el momento preciso, pero no cuando el equipo está andando. Igual, una muy buena presentación de Colombia y lo mejor es que dejamos un legado. Ahí hay un grupo de jugadores muy importantes. Ese Salazar es ya el lateral izquierdo de Colombia. Ya, no hay más. O van a traer al gordo Fabra. No van a decir que van a recauchar ahora a Mina cuando tenemos agueros por todas partes del mundo y buenos todos. No, que es que Mina es muy grande. No, pues yo también tengo unos amigos míos basquetbolistas que son muy grandes. ¿Te sirven, Lorenzo? Yo te doy el teléfono. Tenemos a Puerta. Ya. Tenemos a Asprilla. ¿Cómo ha mejorado Asprilla en Europa? ¿Cómo ha aprendido? Tenemos a Cortés. No, nosotros tenemos jugadores para la selección Colombia de mayores. Entonces, yo creo que chulo, lástima, pudimos haber ido de más o a más pero nos encontramos con un rival muy complicado, el más difícil de todos y creo que no lo estudiamos lo suficiente. Millonarios. Bueno, pues llegar a la afirmación del profe Guimarães tampoco, pero yo sí creo que los partidos contra América fueron parejos. Sí, fueron parejos. de hecho, el día ya se dirimió por un error en la definición en una pena máxima porque definitivamente Suárez fue uno de los peores jugadores en la serie. Empezó muy bien pero fue cayendo de más a menos y a este equipo le hizo mucha falta Falke se notó tuvo que asumir el rol Carlos Darwin y Carlos Darwin puede ser un poquito más útil en otra cosa pero aquí por ejemplo en el partido del fin de semana dio la cara a América salió a buscar el juego necesitaba ganar y empezó ganándolo gracias Adrián Ramos Adrián completó su gol número 90 hizo 100 en Europa y va a completar 100 en Colombia claro que este gol con la complicidad de Montero Montero es de picos altos y picos bajos ¿no? el 50% de ese gol es de Montero rapidito Millonarios empata con la única jugada colectiva en la que enhebraron como antes en la única porque de resto América le regaló la pelota le regaló el terreno apostó a las transiciones se iba a ver el registro de Millonarios con mucha posesión pero le iba a costar a Millonarios llegar a través de esa posesión y le costó porque cuando Millonarios llegó llegó con remates de media distancia o acciones aisladas que no tenían nada que ver con una elaboración o cuando América tuvo lapsos de 15-20 minutos comenzando ambos tiempos se fue a jugar a campo contrario apretando la salida del rival y regaló la espalda para el contraataque el juego directo que es lo que más le sirve a Millonarios ahora pero la mejor noticia fue la recuperación de Ruiz de Cataño que hizo un gran gol claro que Quiñones todavía está durmiendo ¿no? estaba roncando y la definición fue muy buena de Cataño la recuperación de Cataño la recuperación de Ruiz la recuperación de Cortés que viene ahora pues para lo que resta del campeonato porque él ya se va y seguramente se lo llevan para la selección absoluta pero son recuperaciones hombre ustedes saben cuál es mi opinión Millonarios jugó muy muy bien bien y bonito merecía era el que mejor jugaba el título hasta el año pasado ya se le ha quedado por puertas dos o tres veces ahora jugando diferente está perfilado para ganarlo hombre yo creo que sería un premio muy justo por todo el bosque no por el árbol por todo el bosque o sea los últimos cuatro años sería un gran premio para Gamero para las menores de Millonarios para las Fuerzas Básicas porque han hecho un excelente trabajo pero habrá que esperar Nacional se perfila por el otro lado con Alianza Petrolera vamos a ver si Alianza tiene fondo o no ahora sí se puede decir que un partido va a definir la suerte que será el último entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional directamente Nacional está viviendo de Mier ¿qué arquero es Mier? a mí no me vengan ahora con el cuento de que hay un arquero mejor que Mier y no pongo ni nombres ni apellidos en Colombia no hay ninguno mejor que él ninguno porque todos se equivocan o nos equivocamos todos en la cancha se equivocan lo que pasa es que hay unos que se equivocan menos y Mier se equivocan menos que todos los demás en su oficio ocho paradas en el partido pasado siete ayer todas espectaculares por agilidad por potencia de piernas por ubicación está concentrado metido en los partidos como es un arquero largo y grande rápido se va a ir de aquí pero rapidito porque nosotros hemos tenido arqueros buenos en empaque pequeño pero este empaque es grande este es un hombre alto longilíneo con un somatotipo especial para ser arquero es muy muy bueno muy rápido muy ágil cuando menos piensas está encima de ti abriendo las manos tapando todo y como tiene brazo largo y pierna larga tapa completamente todo tiene movimientos de arquero de fútbol sala no es un arquero soberbio soberbio y gracias a eso vive nacional porque nacional hacia agua por todas partes nacional hacia agua en la defensa nacional hacia agua en el medio nacional hacia agua arriba razones varias uno no ha estabilizado el equipo solamente estabiliza de medio campo hacia atrás de ahí en adelante no y yo creo que hay trabajos específicos que hay que hacer no es justo que un equipo tenga tres cuatro opciones de gol a través de transiciones y contraataques porque se aplasta porque se hunde porque le da al contrario la sesión porque juega directo porque le gusta jugar así porque no elabora como antes en el caso de millonarios y cuando llegan los jugadores mano a mano con el arquero tiran a la puerta eso que es eso es falta de trabajo hay un trabajo específico de definición hay un trabajo específico de definición pregúntele a Mo Salá que se llevó a un a un técnico colombiano para que le enseñara a definir y lo mismo hizo Borré y los jugadores arriba hacen eso bueno en todas las posiciones pero yo me acuerdo básicamente del tema de definición porque de eso es que estamos hablando hay que trabajar específicamente en la definición ayer ese muchacho Perea el mismo Pavón hicieron figura del arquero rival que también lo paró todo sí porque así como Mier paró un montón este otro tapó un montón pero eso no quiere decir que Nacional no ha sufrido Nacional sufrió los dos partidos contra Águilas lo sufrió terminó pidiendo tiempo pariendo Borugos y eso no lo puede hacer un equipo de su jerarquía de su tamaño en términos generales la irregularidad cunde el menos irregular va a estar en la final y en el caso de Nacional pues hombre está entretenido en otras competencias millonarios también pero de cualquier manera tiene que pensar que le quedan dos partidos para echarse tres millones de dólares al bolsillo yo no sé si sea buena idea dilapidar esa posibilidad de ensanchar el patrimonio y tener unas arcas sanas no yo sé que primero está lo deportivo sí claro pero es que lo deportivo genera lo económico y estoy hablando no de lo económico sino de lo deportivo estoy hablando de la resultante de lo que lo deportivo puede dejar o deja la resultante es económica entonces yo creo que hay que manejar muy bien yo creo que lo ha manejado mejor millonarios que Nacional el tema de la administración de las fuerzas la repartición de fuerzas y cargas teniendo en cuenta los partidos que tiene encima pero en definitiva Nacional vive por mierda Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Sistema de La Hora